Saludos amigos, muchas veces uno está tentado a creer o a pensar que vivimos en un mundo del absurdo. Por ejemplo, recuerdo perfectamente que un grupo de notables ciudadanos propuso seis años atrás la adopción de una serie de acciones que conducirían irremediablemente al aislamiento económico y diplomático del país. Afortunadamente, el jefe del Estado no cayó en la trampa. Pidieron, entre otras cosas, el sometimiento de Haití al Tribunal de la Haya, el rompimiento de nezos con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que se acusó de habernos tendido una encerrona para alcanzar lo que denominan pacto de fusión, es decir, la supuesta integración como un solo Estado a las dos naciones que compartimos la isla. Proponía también nuestra salida de la OEA, denunciar a la ONU como cómplice de esa conspiración contra la soberanía nacional y la existencia de la República y acusar a Estados Unidos y sus centros de poder de formar parte de esa trama. El colmo del absurdo. Las relaciones con otros países denunciantes de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha dado lugar a una serie de expresiones internacionales de rechazo deberían quedar bajo el escrutinio o correr la misma suerte según se desprende de la extensa carta enviada entonces al presidente Medina por los destacados ciudadanos. Tal vez se piense que el aislamiento a que conducirían acciones como esas nos librarían de los efectos de la sentencia en el plan internacional. Pero la más elemental lógica sugiere en cambio que la situación se tornaría mucho más complicada. Envolver al gobierno en un plan de esa naturaleza sería fatal e impracticable ya que las consecuencias conducirían a la quiebra nacional en cualquiera de los sentidos que se le analice. En el complejo mundo actual ni la más fuerte y grande de las autarquías que ya son cosas del pasado podría sobrevivir en esas condiciones y en el caso nuestro tal eventualidad nos haría retroceder al periodo previo a la independencia de la república. La petición data de finales del 2013 pero aún hay gente aquí importante pensando todavía en eso. Ha sido todo por hoy gracias por su atención soy Miguel Guerrero.